¡Vamos, Edgar! ¡Buenas, Edgar! ¡Buenas, Edgar! ¡Al curro balón, hijo! ¡Buenas, Edgar! ¡Buenas, Edgar! ¡Buenas, Edgar! ¡Buenas, Edgar! ¡Buenas, Saúl! ¡Buenas, hijo! ¡Ya, de nuevo, de nuevo! ¡Nice! ¡Garra! ¡Garra! ¡Buenas, Betujo! ¡Buenas, Betujo! ¡Buenas, Edgar! ¡Buenas, Edgar! ¡Mira! ¡Ajércate, acércate, mi hijo! ¡Sí! ¡No se confíen! ¡No se confíen! ¡Nice, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos! ¡Tú puedes, mi hijo! ¡Tú puedes, papá! ¡Nice, Saúl! ¡Nice! ¡Tú puedes! ¡Nice!